Música Con la presencia del Presidente Municipal quedó integrado el Patronato para la gestión de máquinas de hemodiálisis para el Hospital Regional de Pobondiro. El Director de Educación y Cultura del Ayuntamiento nos habla en torno a las actividades de realizarse en el marco del próximo día del amor y la amistad. Hoy, inició la colocación de lo que será la Galaga Hecha Oaxaqueña en el centro de la ciudad de Pobondiro. ¿Sabe usted qué llegará este próximo 14 de febrero y cuáles son los precios que tendremos en el deporte? El Director de Salud de Educación y Cultura del Ayuntamiento nos habla del principal problema que enfrenta el centro de salud de Pobondiro. En información deportiva, el DEDAJ se llevó a la final de la categoría máster del fútbol de la Liga Municipal de Pobondiro. Nuevamente, el equipo de Garagutiro se coronó campeón. Que tenemos la información el día de hoy, viernes 12 de febrero, 2017, parte de los avances que tendremos el día de hoy para todos ustedes. Les comento, ayer por la tarde, a las 7 de las 2, estuvimos en la Presidencia Municipal, se le dio el Presidente, el DEDAJ, con los ciudadanos interesados en que se logre la decisión de las máquinas para la realización de hemodialisis en el Hospital Regional de Pobondiro. Se contó con la presencia del Dr. Nicolás Ramírez, él ya deja la dirección del Hospital Regional en próximos días y le 17 entrega al nuevo director que también estuvo presente ya, el odontólogo Carmona Martínez, Eduardo Carmona Martínez, nuevo director del Hospital Regional, estuvo también el Presidente de la Cámara de Comercio, señor Juan González García, el regidor, el ADN, entre otros funcionarios del Ayuntamiento y ciudadanía del Club Rotario, entre otros más invitados. Ahí el Presidente Municipal dio la bienvenida y resaltó la importancia de trabajar unidos en pro de este proyecto y que sea toda una realidad. Bueno, pues, muchas gracias. Pues vamos a iniciar con esta presentación, que por ahí tengamos algunos avances. En la pasada reunión quedamos de que se iban a recibir el día lunes algunos técnicos para la integración del proyecto. Y bueno, con más información que pueda fluir aquí, les comparto también. Gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta reunión. Por ahí el doctor, también uno de los acuerdos que tuvimos, quien va a presentarnos, quien va a estar como director dentro del Hospital Regional, para ver su opinión y compartirle el proyecto que se tiene de las máquinas de primordiales y todo este asunto. Entonces, para darle ahorita seguimiento. Y lo hacemos de esa manera. No sé si ya hay que vayamos haciendo algunos comentarios, inquietudes, dudas. Entonces, no sé si empecemos por este... Sí, cómo va. Bueno, buenas noches, gracias. Gracias por haber asistido. Pues sí, como se los comenté, la reunión pasada, el viernes, pues hubo cambios de administrar, cambios de director en el Hospital Regional de Pugandio y el doctor Eduardo Carmona, él entra a partir del día 17, se le entrega a recepción. Entonces, él oficialmente a partir del día 17 de este mes en curso, pues él tomará la reunión del hospital y les presento al doctor Eduardo como director del Hospital Regional de Pugandio. Y ya tuvimos una plática en miércoles, si no me recuerdo, sobre las situaciones o sobre los pendientes que existen dentro del mismo hospital. Y dentro de esos pendientes, pues está pues también la inquietud que se tiene a través de la ciudadanía, que es encabezada por el profesor Francisco, que se comentó sobre lo del hemodiálisis. Entonces, pues bueno, ya nada más era lo que comentábamos, pues darle seguimiento a nosotros igual, como médicos, pues participar, pudió participar en este programa, en este patronato, como lo había yo manifestado. Bueno, todavía mi inquietud es grande para que esto pueda funcionar. Y pues ya el doctor pues tomará riendas en el sentido de él tomar la responsabilidad y ver las cuestiones pues técnicas, mecánicas, y sobre todo de adquisiciones ya de acuerdo a lo que se forme dentro del patronato, igual con Lilián. Y pues ya nosotros igual quedamos participando y bueno, pues le deseo la palabra al doctor Eduardo. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento con usted, soy el doctor Eduardo Carmona Martínez. Y pues me da mucho gusto estar con ustedes aquí en este proyecto que encabezan. Y pues yo le he externado al doctor Nicolás, que pues es un proyecto muy noble, es una causa muy noble. Y pues le externé también, que cuenten con todo mi apoyo, todo lo que esté a la medida de mi alcance. Yo estoy en la posición de colaborar y que llegue a buen término este proyecto. Y ahora sí que estoy a sus órdenes y pues adelante, adelante, seguir trabajando. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Con eficacia y seguridad, generamos confianza para invertir. Parque Industrial de Ecuandureo, Panfrut, 300 millones de pesos. Tuneltec, 20 millones. Y Cesajal, 30 millones de pesos. Región Sináparo, Fruxa, 400 millones. Parácuaro, empacadora y planta de congelación de frutas y verduras, 58 millones de pesos. Morelia, Titandol, 100 millones. Citácuaro, Nopalimex, 6 millones de pesos. Más inversión, empleo y desarrollo económico. Allí mismo, tras el valor de varios tiempos, llegó a un instante en que se logró integrar el patronato para la adquisición de las máquinas de hemodiálisis. Fue el pueblo presidente municipal, tendría que conocer los nombres de cómo quedó integrado. Pábalo, Nopalimex, 7 millones de pesos. Más inversión, más inversión, más inversión. Fue el pueblo nonprofits. Rodríguez, Tesorero, Nicolás Ramírez Gómez, Secretario de Félix, Poduato, Carmona Martínez, Vocal 1, Ubaldo Lara Madrigal, Vocal 2, Francisco Paulión Vargas, Vocal 3, Juan González García, Vocal 4, Marco Antonio Giza Redondo, Vocal 5, Ramón Briz Habana, Vocal 6, Adrián González Ortiz, Vocal 7, Beníndez Pueblide Díaz, Vocal 8, Erick Juárez Blanquete. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Qué no? Son cinco vocales. Son como siete. ¡No, no, 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 no! Vienen otras informativas, les comento el día del doctor Erasmo Brizabala, el elegidor de la Comisión de Salud del Ayuntamiento. Él nos habla, el día que visitó el Centro de Salud de ProAndrea, que tiene que hacer un reporte de la Judición Sanitaria número 6, con usted en la piedad, y nos comenta cuál es el principal problema que enfrenta el Centro de Salud. Sí, efectivamente, estamos en estrecha relación con el Centro de Salud, en especial con la directora, la doctora Lucero. Dentro de las actividades, de las varias actividades que desarrolla el Centro de Salud, están en combinación con las actividades que yo como regidor de salud realizamos, y una de las actividades es precisamente de que cada mes el regidor de salud debe evaluar el trabajo realizado por el Centro de Salud, para que este trabajo sea acreditado en la jurisdicción sanitaria. Entonces, este trabajo se tiene que hacer todos los meses, y hay necesidad de encuestar a 60 personas cada mes, para preguntarles a los ciudadanos cuando ya han recibido su atención médica, cómo fueron atendidos, si tuvieron un trato amable, un trato digno por parte del médico, si se les dio recomendaciones, tocante a su tratamiento, si se les dijo el diagnóstico, qué problema tiene el enfermo, los cuidados que debe tener, qué le hace bien, qué le hace mal para cuidarse, y también algo muy importante, si le fueron sortidos los medicamentos, todo eso se evalúa en esas encuestas, y son 60 cada mes, para en conjunto, es parte de lo que en conjunto se debe evaluar, el trabajo del Centro de Salud. Esto, repito, esto es mes con mes. Médico, en las encuestas que realizó, ¿qué es el problema, lo que más le presentamos a los pacientes, que ven que carece el Centro de Salud? Pues sobre todo, las personas se siguen quejando muchísimo, principalmente de que no tienen consulta en la noche, de que el Centro de Salud retiró pues ese servicio, de, como de, tengo enterido que como de abril o mayo del año pasado a la fecha, entonces, entonces, este, ese es principalmente la, la queja de las personas, inclusive vienen aquí mismo a la presidencia, a externar esa preocupación de que, qué pasa, por qué no, pues, no se reactiva el servicio en la noche, en el Centro de Salud, que es pues muy importante, porque pues, las emergencias médicas, pues, este, suceden pues lo más de las veces en las noches, entonces, y si no hay el servicio, y luego se van al regional, y luego allá no los quieren atender, porque necesitan un pase, un pase del Centro de Salud, entonces, si está cerrado el Centro de Salud, ¿quién les da ese pase? Entonces, ahí hay un problema, pues, medio serio, este, desde, desde principios de esta administración, se, empezaron a tomar cartas en el asunto, un servidor, fui a Morelia, a hablar con el Secretario de Salud, y, pues, estaba un poco entrampado el problema, porque, decía el Secretario de Salud, que no tiene médicos pasantes, para enviar aquí a, a que hagan su servicio social, y de esa manera, cubrir la consulta de la noche, entonces, este, pues, estaba un poco entrampado, pero, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir, este, insistiendo, y buscando posibilidades, para ver, si es posible que se restablezca el servicio, de la noche. ¿Alguna alternativa más viable, cuál sería médico? Pues, como yo le decía, al Secretario de Salud, en Morelia, una, que, que, que el municipio, que la presidencia municipal, subsidia a dos médicos, porque ese es el problema, pues, la, la directora del Centro de Salud, en varias ocasiones, ha externado a un servidor, que el problema es, que ella, a ella le hacen falta dos médicos, precisamente, para cubrir el servicio de la noche, y me ha dicho, que, que inclusive lo puede hacer, dice, yo puedo, yo puedo sustraer dos médicos, de la mañana, y cambiarlos a la noche, dice, pero en la mañana, tendría yo muchos problemas, dice la doctora, porque, se atiende a un gran volumen, de pacientes, no, y si, me consta, este, es verdad, se atiende a un gran número, de pacientes, del seguro popular, entonces, dice, yo tendría mucho problema, en el día, al mediodía, para atender a los pacientes, muy viables, una de ellas, pues, es cuestión, de cuestión económica, que consistiría, en que, el, el, la presidencia municipal, subsidiara, a dos médicos, para que cubrieran, el servicio de la noche, ¿verdad? pero, pues, aquí, pues, también, andamos, este, con dificultades, con, con el presupuesto, aquí, en la presidencia municipal, necesitaría, pues, una sola. Pon tu salud, en nuestras manos, en Hospital Toro Médica, contamos, con los mejores especialistas, y urgencias, las 24 horas, los 365 días del año, contamos, con tecnología de punta, en rayos X, digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico, y de patología, quirófanos, totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos, con ambulancia, para traslado, las 24 horas, áreas verdes, para recuperación, del paciente, habitaciones, amplias, y con todos los servicios, para el paciente, pero, sobre todo, la mejor atención médica, y de enfermería, sala de espera, amplia y confortable, cafetería económica, para los familiares, y público en general, torre médica, hospital, puróndiro, mejoramos, y nos esforzamos, por lo más importante, para usted, y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas, y a usted, no le cuesta más, torre médica, hospital, puróndiro, bien, sin duda, ojalá, se le establezca, el servicio, turno, en el centro de salud, del puróndiro, que se requiere, mucho menos, que se hace, por parte de las autoridades, de los municipales, como el sector salud, en más reportes informativas, el director, de educación y cultura, del orientamiento, del puróndiro, nos habla, en torno, a las actividades, que realizarse, en el marco, del próximo 14 de febrero, de la morir, amistad, actividades, que inician, el día de mañana, Buenos días, este, mire, tenemos programado, pues, para celebrar, este día del amor, y la amistad, vamos a iniciar, el día de mañana, sábado, se van a instalar, en diferentes puntos, de la ciudad, este, unas estudiantinas, que estarán, pues eso, haciendo, alusión, al día del amor, y la amistad, las estudiantinas, estarán, este, en, la potable, la panorámica, la cuevita, el santuario, peroche, el lineado, y en el centro, de la ciudad, esto, con el propósito, de que las familias, que no pueden, venir hasta acá, al centro, pues, este, les acercamos, este evento, a sus lugares. ¿A partir de qué horas, estarán, en esos lugares, las estudiantinas? Mire, inicia a las 7.30, y termina a 8.30, o sea, van a estar una hora, deleitando ahí, a las familias, ahí mismo, se les ofrecerá, este, un cafecito, totalmente gratuito, por parte del ayuntamiento. ¿En el centro, no habrá actividad? En el centro, sí, está una estudiantina, también, va a estar una estudiantina, y, este, pues, el mismo sistema, también, se les estará ofreciendo, un cafecito. El primer día domingo, no hay evento, ¿no? Claro que sí, el domingo es el evento fuerte, o sea, el sábado es para calentar motores apenas, pero el domingo, es el evento fuerte, vamos a iniciar, a las 6 de la tarde, con, este, el cuarteto de los hermanos Ramírez, a las 8, iniciará, este, o tenemos la participación del imitador, de Vicente Fernández, y Alejandro Fernández, esta persona viene del estado de Aguascalientes, ajá, y, este, pues, obviamente, que alrededor del kiosco, este, se van a instalar, 30 mesas, para las parejas, que se apresuren, y lleguen, y gusten, y deseen, sentarse, este, ahí se les acondicionarán, estas mesitas, para ofrecerles, también, un cafecito, obviamente. Sobre todo esto, es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, totalmente gratuito, no, no se requiere, absolutamente nada, aquí el único, objetivo es, de que, estas, fechas, no pasen, desapercibidas, sino de que, nosotros, como ayuntamiento, este, nos unamos, pues, a, a este tipo de eventos, este, y la población pueda disfrutar, y pasar un momento, pues, sano, ¿no?, este, con sus familias, o, en este caso, con su pareja, porque, porque ese es el objetivo. que no sabe, que no sabe vivir, si nos te disculpe, que se lo diga, de los que no aguanto más, este amor me cancina, amenaza en el corazón, el corazón me domina. de usted, de usted me he enamorado, quiero decirle mi cosa, que no se jodiste el tiempo, sintiendo esto por usted, quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomar la razón, de eso, me está muriendo de ser, de ser, de ser, de ser, intégrate a la nueva Policía Michoacán, más capaz, digna y profesional, inscríbete al curso de formación inicial, informes, 316-2260 en Morelia, y 01800 890-619-6190, en el interior del estado, Secretaría de Seguridad Pública, Michoacán está en ti. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología, en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas, en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital, en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio, y la atención que te mereces, Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social, en Pulándero, y toda la región, estamos en la misma independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándero, Foto Universal, calidad digital, a tu alcance. Bien, así mismo, le comento, apreciando la presencia del director de educación y cultura, le comentamos sobre la instalación, de la ESPO, de la GELSA, que viene desde Oaxaca, que ya inició su instalación, en la plaza principal, de Salo Cárdenas, y que muchos ciudadanos, pues ya no vieron con buenos ojos, que se instalara, ese tipo de tianguis, en la plaza principal, aquí veamos, que comente el director de educación y cultura. ¿Qué pasa si el director de educación y cultura de educación y cultura de educación y cultura? que se ha estado presentando en diferentes municipios. Aquí nosotros, pues aceptamos la propuesta de que vinieran aquí, y efectivamente, pues sí, se deteriora un poco la imagen del centro de la ciudad, pero, pues prácticamente es temporal, verdad, es temporal, y si ya viendo alguna cosa, que se pudieran mover a algún otro lado, pues vamos a ver esa posibilidad, o sea, no está ajena a la observación, que se está haciendo, por parte del ayuntamiento, y sobre todo nosotros, que estamos coordinando esta actividad, pues a lo mejor lo podemos cambiar a algún otro lugar, que no afecte, pues, verdad, la imagen de la ciudad. ¿Qué ofrezará esta, que la Getza produce? Miren, miren, este, ellos van a estar, eh, ofreciendo, este, una exposición y venta gastronómica, artesanal, y este, de varios productos, pues, del estado de Oaxaca, cerrarán, obviamente, hay un programa, pues, cerrarán el 28, domingo 28, con la presentación de la Guela Getza, las ocho regiones del estado de Oaxaca, y, este, ese va a ser el evento más fuerte, en el transcurso del, del 15 al, al 28, pues, va a haber, algunas tardes, por ahí, ya se tiene el, 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 el programa, donde se estarán presentando la trova oaxaqueña, verdad, pero, pues, esto, prácticamente, esto se va a presentar en el kiosco, aquí, de la plaza principal. Con el alma en la mano, te recibimos hoy, con el corazón lleno, de ternura y amor, mi chona te recibe, con el alma llena de paz, mi chona te recibe, con alegría y esperanza, mi chona te recibe, con paz, alegría y esperanza, mi chona te recibe, Clínica Monserrat, del doctor Ubaldo Lara Madrigal, te ofrece, paquete de chequeo, ginecológico, papalicolao, ortasomía de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasomido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo, dos mil pesos, estamos ubicados, en calle Favaga, número 40, en el centro de Pulándiro, Clínica Monserrat, una clínica, pensando en la mujer, visítanos, tenemos paquetes, desde mil pesos, Clínica Monserrat. Bien, te comento lo siguiente, una vez regresaste a la entrevista, platicamos con el secretario del Ayuntamiento, el licenciado Ramón Cisneros, él nos comentó que ya había platicado con el presidente municipal, y el licenciado Víctor Manuel Vaz, que se encuentra realizando gestiones fuera de la ciudad de Pulándiro, le dio instrucciones para que no, no se instalara, que se retirara, ya vemos las imágenes, estamos viendo esos momentos, que se retirara precisamente de la plaza principal, a Sato Cárdenas, eso, buena acción, porque la imagen que se estaba dando, pues no era buena, todos esos puestos, como ustedes lo vean, ahí se iban a instalar, en la plaza principal, a Sato Cárdenas, donde pues además, no se ha permitido a otros comerciantes locales de Pulándiro, que se instalaran, y ojalá que siga siendo esas acciones, que deje mal y presente a la ciudad de Pulándiro, que esa imagen que brinda nuestra ciudad, puede ser adecuada, además, pues si viene esa actividad, en el marco del 14 de febrero, de la mujer amistad, con la presencia en el kiosco, los hermanos Ramírez, que será también, está presente el invitador, y todo esto, pues vemos las imágenes, pues es un presidente municipal, se cambiaron de lugar, y son instaladas, en la calle Sierra, su sierra que va a rumbo, a San Antonio Parroquial, ahí se están instalando, como se pueden presentar las imágenes, por ahí permanecerá varios días, esta expo, de lo que es la que no viene, de Oaxaca, pues ahí está la acción, se entrará a esta área, donde se está utilizada, como estacionamiento, es instrucción, se quedó presente el municipal, y vemos que se libra, la plaza principal, de la Sado Cárdenas, alguna gente también se comenta, pues ahí viene a vender nieve, nieve, no sobra, vendedores de nieve, en Pulo Ángel, ojalá pues que esto, se vea bien a fondo, y que realmente, lo que ahí se vende, está más sorprendente, creo que venderán, allá de Oaxaca, para ver que no afecte también, al comercio local, al comercio en Pulo Ángel, en el centro, pronto, no hay una acción, retirarlo, de arriba de la plaza principal, las Sado Cárdenas, y se coloca, ahí un costado del jardín, Morelos, ahí está pues lo que acontece, en el centro de la ciudad, de Pulo Ángel. Y retomando el tema, del próximo Día del Amor y la Amistad, ya saben que regalar, hoy visitamos uno de los puestos, que se encuentran, afuera de la Farmacia Esquivel, tiene varios años instalándose, en este puesto, y vamos a ver, eso es lo que usted puede regalar. Bien pues hoy viernes, en el marco del próximo Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de Febrero, aquí en uno de los puestos, que se encuentran, aquí afuera de la Farmacia Esquivel, vemos diferentes artículos, o regalos en el marco de este día, vamos aquí, algunos tienen los precios, miren por ejemplo estos peluches, este, aquí tiene un precio de 110, así la mayoría de ellos, 120, 80, ese paquete de colación es 30 pesos, es diferentes cosas, que usted puede adquirir, para el Día del Amor y la Amistad, aquí vemos otros más de 75 pesos, aquí se encuentra, la señora del puesto, señora, ¿cuántos años ya usted, viniendo a colocarse, previo al día? 17 años, ¿7 años ya? 17 años tengo. ¿A partir de cuando se colocó, señora? ¿En ese mes cuándo se colocó? El mes de octubre, cuando vendo las calaveritas, ¿y yo a mí de la Amor y la Amistad también se colocó? Sí, también me pongo, para el 14 de febrero, señora, ¿qué es lo que más le piden aquí, para este día de la Amor y la Amistad, lo que más consume la gente? Los chocolates, ¿Cuál es el precio del chocolate, el más económico que tiene? El más económico, tengo paletitas de 2 pesos, o los quises, el chocolate este, a licor de cereza, vale 2 pesos, ¿y el chocolate ya más, de más de un precio ya más? Sí, como el Ferrero, 155, el de 24 piezas, 24 piezas, mire por aquí, veis aquí la señora, aquí nos comenta, aquí están, aquí tienen los precios de todo, ¿verdad señora? Mire por ejemplo, aquí están, todo tipo de regalos que usted quiera, aquí están, este es el que comenta, ¿verdad señora? Este Ferrero tiene ahí 155, es el precio, aquí tenemos, por ejemplo, esa tacita, ¿qué precio tiene? 5 pesos, 5 pesos, la taza está pequeña, en vez son regalos pequeños, pero significativos, tiene otra de las tacitas también, esa tacita, 15 pesos, paletas de 10 pesos, también pues cuenta ya con algunos otros artículos, que vemos allá, como son algunos musicales, los musicales, que están allá en la parte de arriba, ¿desde qué precio tiene el musical? El musical está desde 120, 130, las lámparas, 110, los alajeros musicales, también maneja, vemos este lado también algunas bolsas, y otros, otros artículos más, aquí también vemos un área de perfumes, también, aquí tiene perfumes, también, también, sí, sí le compran el perfume, sí, es que tiene el mismo olor de los originales, es réplica, y lo tengo a 100 pesos, 100 pesos se encuentra el perfume, 100 pesos, sí, ¿cuál es el día que usted espera más ventas, señora? El 14, el primer día 14, 14, aquí está la señora que tiene, ¿cuánto? 17 años ya que se van vendiendo, 17 años colocándose que fuera a la farmacia Esquivel, pues es una opción también, aquí usted puede apreciar la gran cantidad de diferentes precios, ahora sí que como usted aprecia, las carteras también se encuentra la señora, los relojes, también tiene relojes, peluches, peluches, todo tiene la señora, es que usted a medida de su bolsillo y tanto quiera también a la persona, pues regale lo que usted guste, gracias señora. En esta temporada de frío, cuida tu salud y evita accidentes, come frutas y verduras ricas en vitamina A y C, bebe abundante líquido y abrígate bien, usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones, accidentes e incendios, Michoacán está en ti, gobierno del estado. Bien, ahí están los precios, pero también lo que más llama la atención para regalar, pues son las flores de nuevo, también los famosos peluches, hay otros negocios que se encuentran aquí precisamente en las estaciones abajo de Canal 2, lo visitamos y vean los precios de los peluches, pues se oxigenan de los 75 pesos hasta abajo de 1900, aquí el reporte. Bien, nos encontramos en otro de los negocios de globos aquí en la ciudad de Polonia, donde también, pues como otras ocasiones hemos visitado, se preparan para el día del amor y la amistad, vemos aquí diferentes artículos, peluches, vemos también área de perfumes, de globos, de tarjetas de recuerdo, señor Mujeres, ¿cuál es el regalo que más solicitan, no es previo al día de la mona amistad? Este, el peluche. El peluche, ¿cuál es el más económico? De 75. A la entrada, la tienda que están, pues grandísimos, esos, ¿cuál es el precio de ellos? 2,900. ¿Más alto? Sí. ¿Sí llegan a comprar esos peluches de 2,900? Sí, ya están vendidos. Están vendidos, imagínense el regalo para, quizás ese regalo. Los globos, ¿cuáles son los precios de los globos, las tarjetas? Este, 40 pesos, los, el precio de los globos. Las tarjetas, 55 pesos. Maneja también lo que son perfumes, también de perfumes. Sí, este, son losiones, 160 pesos. ¿Es el precio que tiene ellas? Sí. Bueno, pues es solamente un ejemplo, mire, que vemos los peluches, las dimensiones que tienen, vemos diferentes artículos también, le comentaba, agradecemos a la señora, que vemos, mire las tarjetas de cualquier tamaño, de colores, aquí están las tarjetas del recuerdo, mensaje del amor y la amistad, que muchas veces, ya el internet, pues ha suplido las tarjetas, pero nunca será, el como llevar una tarjeta y que llegue directamente a aquel ser a quien se le quiere, por el día de los novios, el día del amor y la amistad. Miren, pues aquí están, otra más de los, les llamamos a la entrada, mire, esos son los peluches que le comentaba yo, a la señora, el precio que nos da, y pues ya están apartados, vean, la gran dimensión de los peluches, que enhorabuena, a aquella, aquella damita, que va a recibir este regalo, en estos días del amor y la amistad, aquí vemos también las, las paletas, mire, los de corazón, ahí vemos abajo, 25 pesos, de algodón tradicional, también para el día del amor y la amistad, las bolsas, y todos los peluches, es otro ejemplo, de lo que se encuentra, en uno de los negocios, aquí de la ciudad de Purwande, lo que visitamos hace un momento, que está fuera de la fama Esquivel, ese es un negocio establecido, y pues ahí están los precios, usted elige, a medida de su bolsillo. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología, en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas, en accesorios, y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital, en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio, y la atención que te mereces, Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia, cubrimos cualquier evento social, en Purwande y toda la región, estamos en la vida independencia, esquina Manero y Alonjín, en Purwande, Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bueno, usted elegirá, piensa un peluche 2900 regalado, el bolsillo, a estar muy bien, económicamente. En la tienda deportiva, en el día de hoy, estuvimos en la unidad de entupares de Purwande, y nos ha hecho la premiación, al torneo de categoría máster, jugábamos la final, el equipo de la onda, por colorada de Purwande, buscaba el campeonato, entre el amapotiro, que tiene más de 7, que hace 8 años ya, llevándose el título, y lo volvió a hacer, derrotó 1-0, al equipo de la onda, de la colorada, y con esto, Ana Mautina nuevamente, es el campeón de la máster. Ahí estuvo el señor José Luis Cortés Vázquez, presidente de la liga municipal de Purwande, lo que le entregó la premiación. En los diferentes categorías del veterano, también por ahí un tiempo, participó en el torneo, en el torneo, este, pues el torneo que hace aquí, el regular, sí, y la onda colorada, un equipo de tradición, que por muchos años, ha participado, pues desde hace, un montón de años, es de allá, ahora sí, como es el mes, de los más viejos, aquí en Purwande, como decimos, les agradecemos su participación, y pues vamos a pasar a la premiación, vamos a comenzar a premiar al campeón de goleo, del equipo Mina, Martín Hernández, con 30 goles, que sería el primer lugar en goleo. Bueno, en segundo lugar, pues, como decimos, no porque ellos tienen el equipo, pero un digno rival, un muy buen partido, felicitamos a los dos equipos, y de nueva cuenta, al equipo onda colorada, que pues aquí, con sus representativos, con el Nini, el cuate, que son, ya hay historia aquí, en nuestro fútbol, y pues ahora sí, que decir de nueva cuenta, por octavo año consecutivo, campeón, campeón en Gamacutiro Master, un equipazo, felicidades, primer lugar. Si no los quiere, yo me los llevo. Andale. Muchas gracias. Gracias muchachos. Bien, pues muchas gracias, y enseguida va a seguir de nuevo, el torneo, que se manejan dos torneos, el que viene, ya no es premio económico, ya no es simbólico, entonces, ya los esperamos para el que viene, y echarle de nuevo ganas. Gracias. dentro del deporte, dentro del deporte, debemos entender, que debemos estar unidos, y respetar al enemigo, el fútbol, el fútbol, ha sido de, muchos años atrás, nosotros, hemos participado, les decía ahorita en broma, que yo quisiera que hubiera un, un campeonato, de 70 y más, porque estamos a punto de cumplir 70 años con Iní, y todos andamos aquí, entonces, en segundo lugar, un compañero de nosotros, sufrió un accidente, jugando fútbol en Villachuato, hace un tiempo, y ya se retiró, o no está jugando, pero él está aquí con nosotros presente, y eso es lo que queremos, es que nos pide una ayuda, y la ayuda es esta, quedamos de acuerdo, el equipo, de darle lo que nos dan ahorita, el segundo lugar, a él, así es de que pasa, mi mano, muchas gracias, estamos a festejar, ahora sí, ¿sabes qué es más o menos cantando? Miembros de la Nación, 5000 al primero, 4000 al segundo, y 1500 al campeón goleador, de esta categoría, más de las 5, de la información deportiva, por el día de hoy vamos a hablar terminando sobre el cielo, sin duda la más importante noticia a nivel nacional e internacional será la llegada del Papa Francisco que ya estará en México espero que va a ser una escala en Cuba estará en México, vemos unas fotografías donde fue entregado un sombrero charro al Papa Francisco que ya por la noche estará en la capital del país e iniciar esa gira pastoral visitando, como sabemos pues México, capital, ciudad de México visitando el estado de Michoacán visitando el estado de Chiapas, Sudacuales entre otros lugares estará visitando el Papa Francisco, bienvenido a México por el día de hoy vamos a hablar del final viernes, gracias a ustedes viernes viernes de cuaresma, que descanse este fin de semana tendremos toda la información del próximo lunes con la imagen que siempre dice más que mil palabras y mil letras, emocionando la voz de Puro Andio gracias desde cámaras a Roberto, dirección general señor Juan González García, sobre el amigo Roberto Luis Ayales y gracias por siempre, recuerda lo más importante pase lo que pase, pase la bien a a a a ¡Suscríbete al canal!